Buenas tardes, un saludo para los estudiantes de Lipot, Santiago, a sus profesores, a la profesora Indira, mi amiga, y a todos los que vean este video, porque les invito a los jóvenes que se los muestren a sus padres. Rosmarita les manda un abrazo y les agradece que le haya gustado la novela Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullo. Yo les voy a contar cómo inicia esta novela. Yo caminaba por Benetton cuando observo un bus estacionado y tres grandulones pegándole al más pequeño. Inmediatamente intervino. Y dije, cada uno para su puesto o encuentran a su mamá en la calle. Los jóvenes se fueron a su puesto. El niño se incorpora. Los lentes torcidos. Tenía Fredo. Pequeño. Me hace así. Me parte el corazón. La cara de tristeza que yo vi en ese niño. Entonces supe de inmediato que tenía que abortar el tema del bullying. Y comienzo a estudiar. Hacer entrevistas. Las entrevistas fueron muy dolorosas. No solo entrevisté a las víctimas, sino a los agresores. Los agresores también son víctimas de violencia doméstica. Cuando redacté la novela, la cotejé con la investigación, me di cuenta de algo. ¿Saben por qué prospera el bullying? Por la complacencia de los espectadores. Nunca se rían de un compañero acosado. Porque la víctima de mañana eres tú. No creas que te vas a congraciar con ese futuro delincuente. Porque los agresores son futuros delincuentes. A los que también hay que ayudar. Saben que a mí no me asusta la maldad de los perversos. Me asusta la indiferencia de los buenos. Así como ellos se engavillan para hacerle la vida imposible al más débil. ¿Por qué no se unen los buenos para impedírselo? Y decirle, no te vamos a permitir que te burles de nuestro compañero. Ni que le pegues. Acudan a sus profesores. A la dirección. Detengan el bullying. Hagan un comité anti-bullying. Pero por lo menos inicien con esa oposición al bullying. Y como hicieron ustedes la campaña de la tolerancia. Tenemos que ser tolerantes. Pero no con los acosadores. Tolerante con las diferencias. Yo les hago ese llamado. También quiero hacerles una invitación. A que hagamos un conversatorio a través de Zoom en vivo. En su clase de informática. Formen un grupo. Alivien a sus profesores. Hagan la actividad. Ya ustedes son jóvenes grandes. Hablen con la profesora de informática. Cotejen fecha con la profesora de español. Y vamos a hacer un conversatorio para que resuelvan todas sus interrogantes. Esta escritora los va a atender con mucho cariño. Mi celular es 6980-7972. Y si no se dan las condiciones. Y si no se dan las condiciones. Me escriben un WhatsApp. Que yo todos los primeros sábados del mes. Tengo un encuentro. Abro las puertas de mi Zoom. Para hablar con todos mis queridos lectores. Les hago la invitación. Al final de este video. Van a ver las fotografías de ustedes. Un fuerte abrazo a todos ustedes. A los que ven el video. Y a la profesora Indira. Desde el 9º B. ¡El hijo ser tolerante! Desde el ICO. ¡El hijo ser tolerante! Desde el ICO. ¡El hijo ser tolerante! Desde el Instituto Profesional Omar Torrío Guerrera de Santiago. ¡El hijo ser tolerante!